Buenas noches Venezuela, buenas noches, buenas noches. Estamos en el país donde pasa de todo y no pasa nada. Esta es la primera edición de un programa que sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar. Esto es Juntos, pero no Revueltos, con mi querido Michel Caballero y mi querido amigo Pedro Carvajalino. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Vamos a darnos un aplauso. Un aplauso. Yo les apuesto que este programa va a tener a más de uno en este país pegado en el monitor a partir de este domingo. Mira, empezamos con esta travesía audiovisual, con esta experiencia audiovisual que pensábamos no iba a llegar. Habíamos tenido algunas oportunidades de hacer un trío y en medio de ese trío salió la idea de, digamos, por qué no llevarlo al tema audiovisual. Habíamos hecho esa entrevista de tres y queríamos ya convertir esa experiencia que nos antecedía en un formato audiovisual y por eso, Juntos, pero no Revueltos, llega para revolucionar las redes sociales, llega para mostrar lo que se esconde detrás de la cara de vidrio, lo que se esconde detrás del escenario político y teníamos que, y tenemos que decir algunas cosas, obviamente, bajo la batuta del señor Michel Caballero y de la señora Indira Urbaneja, que hasta en Semana Santa se convierte en tendencia en Twitter. Mira, es un honor poder compartir aquí en este espacio para el análisis, para el encuentro y también como una especie de aventura, ¿no? De alguna manera, porque están pasando muchas cosas en el terreno político de nuestro país. Avanzamos de manera ya en esta cuenta regresiva hasta el 28 de julio y, bueno, parece que hay cosas que todavía no están definidas en el sector de esas oposiciones, sobre todo en este sector radical. Rosales está, no está, ofrece la tarjeta, la recoge, la... ¿Qué está pasando ahí? Lo que sí hay en Rosales... Tú tienes una amplia lectura. Lo que sí hay en Rosales es votos y ha sido yo. Ah, bueno, de eso sí sobra. Eso sí hay. Miren, entramos en un túnel regresivo, como bien tú lo dijiste, 113 días de aquí a las elecciones porque Venezuela quiere votar. Venezuela quiere, a pesar del llamado del Escuadrón Mete la Pata, muchachos, y el Escuadrón Mete la Pata entiéndase esa fusión entre Voluntad Popular, 20 Venezuela y todo lo que queda resabiado por allí, que entiende que por la vía del voto no van a llegar a Miraflores, entonces siempre están inventando una historia nueva. Pese a eso, el 28 de julio en este país va a haber elecciones y nosotros tenemos que defender eso. Oye, tú sabes que yo me pregunto y también te haría la pregunta, Indira y Pedro, ¿tú crees que Rosales se siente, o siente miedo, o siente culillo, me atrevo a decir la palabra, o siente algo, no sé qué pasa, se siente presionado porque ofrece la tarjeta, sí, pero no, primero dijo que no, después sí, después se inscribió, pero dijo que no, que la tarjeta está a disposición de María Corina, entonces, bueno, es macabro. Es más, dijo, te la entrego con la cito y todo. ¿Qué pasa con la cito? ¿Sarcasmo? ¿Por qué? Recuerden que este es un programa de análisis profundo, pero bueno, con un toque de humor. Y si nos vamos al análisis profundo, habría que empezar por un fenómeno, Pedro, Michelle, que está acaparando la escena política venezolana, que es que los políticos le tienen miedo a las redes sociales. Ajá, ahí va. Porque ese culillo de Rosales no es otro que no sea las redes sociales y obvio, obvio, vamos a ser solidarios con él, nosotros que somos atacados constantemente por esos bots y sobre todo por los bots maricorinos, o sea, no es fácil, no es fácil, pero un político, un estadista, Pedro, no puede tenerle miedo a lo que digan las redes sociales, incluso, o sea, yo no me imagino a Hugo Chávez el 4 de febrero diciendo, no, no voy a dar el paso. Voy pendiente de que me dicen en el Twitter, o no fui yo, no fui yo, yo no estaba ahí. Sí, entonces, si nos vamos al análisis político, tendríamos que empezar por partir de que nuestros políticos en Venezuela, la mayoría de los políticos de oposición, tienen un síndrome, y es el síndrome de las redes sociales. Es lo mismo que le pasa a Enrique Capriles, a quien respeto mucho, lo aprecio mucho, pero Enrique, yo creo que muchas decisiones políticas... Son redes fóbicos. ...no las han tomado porque le tienen miedo a las redes sociales. A nosotros nos cuesta mantener posturas a veces, cuando uno sale y marca una postura, incluso, sobre todo, patriota en favor del país, ¿qué no te dicen? Yo estoy a prueba de votos. No, a prueba de votos. No a prueba de votos, es otra cosa. El que no está a prueba de votos es el señor Manuel Rosales. Ojo, ojo, les tengo que confesar a ustedes dos muchachos y a la audiencia, a mí me costó. Sobre todo porque te lesionan como mujer. Ah, no, contigo se han metido. Se meten con tu vida personal, lesionan a tu familia, porque igual esos comentarios los lee mi papá, los lee mi hermana, los lee mi sobrino. Pero gracias a Dios, bueno, hemos sobrevivido a eso, porque lo que sí nosotros no vamos a permitir es que esa dictadura de las redes sociales no silencien porque entonces ellos ganan la batalla. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Bloquear, ignorar o incluso ni bloquearlos porque te aumentan el algoritmo. Te alimentan el algoritmo. Entonces, para reenfocarnos en el tema, hay políticos en este país como Enrique Capriles, como Manuel Rosales, que le tienen mucho miedo a las redes sociales. No le tienen miedo ni siquiera a Pericolín. O sea, condicionan sus respuestas en función de sentirse bien, sentirse en una especie de zona de confort en torno a la respuesta de las redes sociales. Correcto. Y les voy a dar una mala noticia a ellos, porque nosotros, sobre todo, hacemos ecosistema en X, antiguo Twitter. Y Twitter en Venezuela lo que son son 2.300.000 usuarios. O sea, ese no es el país. Claro, es el mundillo político. Quien quiere estar en la política no está en Instagram, no está en Facebook. Es más importante para un político, de repente, lanzar todos sus mensajes a través del Facebook, que es la red social por excelencia para la gente en Venezuela. De hecho, es la red social que más consume a los venezolanos. Y no solamente en Venezuela, también en Colombia, en otros países, que es donde la gente lanza, digamos, la publicidad por ADS, o lanzan los mensajes pagados, pagando publicidad para que construyan el algoritmo. Y en Venezuela, Facebook tiene una particularidad, que le llegas sobre todo a los segmentos B, C, D, o sea, los segmentos incluso menos, digamos, económicamente favorecidos, utilizan mucho más Facebook. Entonces, yo no puedo, lo que sí no puede ocurrir, Michelle y Pedro, es que yo como político, yo como estadista, va a semiaccionar sobre qué me van a decir en las redes sociales o el ataque. Cuidando al público de galería. Acuérdense que yo soy consultora política y muchas veces yo le digo a mis clientes, mira, pero vamos a decir tal cosa, vamos a decir tal cosa, y me dicen, no, imagínate, y después, ¿quién se aguanta eso en las redes, los comentarios? No hay que tenerle miedo a los comentarios. El que se atreve, el que se atreve puede. No solamente tienes que estar en función de eso, de una zona de confort que te planteen, digamos, los algoritmos de las redes sociales, porque aquí a todo el mundo ha construido un laboratorio de redes sociales. Cada uno de esos políticos han construido un laboratorio de redes sociales para atacar, entreatacarse, porque además yo quiero lanzar la siguiente tesis. La oposición se engulle a sí misma. La oposición es una especie de elemento carnívoro de sus expresiones políticas que están al lado. Y por eso tú has visto cómo han atacado a Manuel Rosales, cómo han atacado a un Caprile, cómo han atacado inclusive a sectores que se pudieron lanzar. El ataque en contra de Daniel Ceballos, el ataque en contra del Condel Guácharo, el ataque en contra de Luis Ratti, del Tigre Fernández, el ataque en contra de Omar Barbosa. Hay todos que atacan. Contra Claudio han sido implacables desde antes, inclusive, del proceso de postulación. Eso habla de la miseria de ese sector. Y por eso es que no llegan al poder. Imagínate tú un Rafael Caldera, imagínate tú a un Jaime Lucinchi, a un Chávez, a un Carlos Andrés. No, Jaime Lucinchi lo que le gustaba era andar borracho todos los días. Bueno, pero no hubiese podido hacerlo. Imagínate uno que es un peligro, uno borracho y con Twitter, por favor, aléjelo. Mira, si Jaime Lucinchi hubiese estado en la época de las redes sociales y de los smartphones, o sea, no hubiese podido ser presidente. Ahora, ¿cuáles son los puntos de coincidencia entre esa oposición que parece un poco más uniforme de alguna manera? Está Luis Ratti, está Luis Eduardo Martínez, está Lápiz Eduardo Martínez, está el otro de Antonio Ecarri, está el de Copay, Alvarado. Exacto. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia? Uno se pregunta si de allí va a poder salir quizás una opción unitaria que vaya a contrapeso, por ejemplo, a la de Manuel Rosales. ¿Crees tú que va a haber un contrapeso? Bueno, fíjate, son trece candidatos. Uno es del chavismo, de la revolución. Dos, aunque no lo quieran admitir, dos candidatos pertenecen a la coalición Plataforma 20 Venezuela. ¿Cuáles son los partidos de la plataforma? ¿Cuáles son los partidos de la plataforma? Está la tarjeta de... No, a D, acuérdate que a D, hay dos a D. Bueno, la que tiene la tarjeta. Pero hay una sola que tiene la tarjeta y está postulando. Hay dos franquicias de Acción Democrática. Y dos de Copay. Sí. Y dos de Copay. Pero hay una sola tarjeta, que es lo que cuenta al final. Bueno, es que aquí es donde nosotros tenemos que entrar también, Pedro y Michelle, en otro tema. Nosotros necesitamos que la política se sane y se depure. O sea, imagínate tú. Pero ¿cómo tú le haces detox a la política? Bueno, yo creo que el 28 de julio... Eso con jugo verde, eso no va a pasar. No, 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 imagínate, si no Ramos Alú no tuviera... No, si metes a Ramos Alú en ese jugo de detox político, lo que termina es oliendo al canfor eso. Mira, hablando de tarjeta, a D tiene tarjeta y ya está postulando. Copay tiene su tarjeta. Alvarado. El MAS tiene tarjeta y está postulando a Manuel Rosales. No, Manuel Rosales solo lleva la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y de Fuerza Vecinal. Pero, ¿y por qué salió recientemente...? Explícame esto, ¿por qué esa unión entre Fuerza Vecinal y Un Nuevo Tiempo? Bueno, eso llama la atención, ¿no? Porque además Fuerza Vecinal tiene alcaldes, ¿no? Fuerza Vecinal tiene una votación importante y 26 alcaldías en este momento, activas. O sea, no es una... ¿Tiene más alcaldías de Acción Democrática? Sí, claro. Dios mío. Es que, mira, la fortaleza de Fuerza Vecinal es que ellos nacieron cuando el resto de la oposición se abstuvo. Ellos vieron la posibilidad de avanzar en la política. ¿Hay incesto político en el nacimiento de Fuerza Vecinal? Bueno, es que Fuerza Vecinal recoge cosas que vienen de voluntad popular y cosas que vienen de Primero Justicia. Pero yo creo... Es un elemento catalizador de la política. Claro, pero eso es bueno, eso es sano. Eso es como cuando tú lanzas, tienes el estanque inundado de animales que no quiere y lanza una piraña para que te... Pero en este programa no siempre va a ser así. No se sientan que la señora Indira Orbaneja se encuentra en un paredón de fusilamiento. Es el primer programa y después tendremos invitados. Pero mira... Tendremos invitados. Así que pendiente de este programa. No me quiero dar el punto. El punto, la plataforma unitaria, porque yo escuché al secretario general del MAS que pidió apoyar a Manuel Rosales. Se me va ahorita el nombre, que por cierto lo hemos entrevistado. Mujica, Mujica. Exacto. Ahora, postula de... Pero no tiene tarjeta. No tiene tarjeta. No, el MAS no tiene tarjeta. No tiene tarjeta. Bueno, pero vamos a decir que como fuerza política. Claro. No tiene el MAS y no tiene Leocenis García. Copey. No me toques ese vals, por favor. Es otra cosa. Mira, ADE, Copey, la MUT como tarjeta, postuló que forma parte de esa plataforma. Correcto. Entonces vamos a aclarar ese punto, porque se dice que no, que la plataforma no ha postulado, que no tiene a nadie y bueno, ahí está. Bueno, la plataforma postuló al señor Edmundo González, pero ellos son tan malos, tan clasistas, tan racistas entre ellos mismos, que el señor, fíjate tú, ahí lo tiene, ni siquiera le prestan atención, ni aparecen. Y ustedes saben que algo que me llama mucho la atención, Corina Lloris, que es la segunda Corina. La comentarista deportiva. Bueno, ella. Para no atacarla, porque hay una gente, no, que es la abuelita, no, la comentarista deportiva. No, después vamos a hablar del tema de las abuelas. Yo creo que hay que aplicar la ley porque hay una persona que está abusando, así como hay abusos de menores, también hay abusos a la tercera edad. Sí. Porque no siempre es la tercera edad. Este es un punto importante. No es verdad. Mira, el señor Edmundo González fue postulado por la plataforma unitaria, entonces no entiendo cómo María Corina Machado le envía una carta a 20 países, a la Unión Europea. O sea, Edmundo González es la ficha de María Corina en este momento. Por supuesto, y hasta Manuel González. Y es el candidato de la plataforma. Porque ellos están negociando, ellos están hablando, eso es mentira. Pero ahí, cuando tú negocias, eso es lo que yo quisiera saber, cuando tú negocias en función de eso, tienen que ser, la candidatura que tú puedes poner, hay un candidato Tapa, son dentro de los mismos 12. De los que están inscritos. Y no es que tú vas a sacar a una tía o vas a sacar a Corina Smith y la vas a poner ahí. Bueno, Corina Smith sería buena candidata, pero no. Fíjate que es la pelea que ellos tienen el otro día, incluso se hizo tendencia al tema de Diosdado, porque ellos decían que Diosdado mentía. Y resulta que es así. La sustitución se hace con los que están inscritos. O sea, esa mentira que dijo María Corina Machado de que 10 días antes del 28 todavía ellos pueden cambiar al candidato, eso no existe. O sea, en este momento, vamos a poner un ejemplo. Luis Eduardo Martínez está postulado por Acción Democrática. Él no puede decir, bueno, yo voy a declinar para que Indira Rubaneja me sustituya. No, porque Indira Rubaneja no está inscrita. Entonces, las sustituciones se pueden dar solo entre ellos. Entonces, al menos que María Corina quiera que Luis Ratti la sustituya a Admundo. Puede ser, no lo sé. O Lápiz, por ejemplo. O Lápiz, pero esa sustitución solo son con los 13 candidatos que están debidamente inscritos y aceptados. Ahora bien, hay un juego para desinformar, para manipular. Y además, ¿cuál sería el objetivo? O sea, porque si la plataforma está postulando, ¿por qué se insiste en decir que no hay candidato? Y otra cosa, además, aún quizá más importante. 20 primero no existe como partido. María Corina no tiene tarjeta. No. Entonces, ¿qué se va a negociar ahí? El objetivo, muy importante tu pregunta, el objetivo de desinformar, el objetivo de manipular es llegarle a la comunidad internacional. Y por eso tú estás viendo respuestas infelices por demás, como la de Gustavo Petro, o la del presidente Macron, o la del presidente Lula, o los comentarios de Pepe Mujica. O sea, ¿engañaron a Petro y a Lula? No es un tema de engañar. Yo creo que son, digamos, las agendas internas que ellos tienen para tratar de deslastrarse, porque, por ejemplo, el señor Gustavo Petro tiene una reforma a la salud que, de hecho, perdió, porque intervino una empresa promotora de salud que se llama Sanitas, que atendía a más de 6 millones de personas. Todo el mundo empezó a decir, Petro, dictador, te pareces a Chávez, ya estás expropiando. Empezó todo ese tema. Y en el caso de Lula no tiene catadura moral porque él está inhabilitando al señor Bolsonaro. Entonces, ¿no entendemos qué es lo que está pasando ahí? No, tú lo acabas de decir. Muchas veces estos presidentes terminan jugando, bueno, a sus propios intereses. La respuesta de Petro, por ejemplo, es tal cual lo que tú dijiste, es déjame congraciarme con mi oposición. Porque Gustavo Petro tiene el WhatsApp de Maduro. Yo no creo que él no le podía haber puesto un WhatsApp ahí. Por favor, escríbele, Petro, ya, es hora, por favor. Por Telegram, por Signal. Manda un Telegram, un Signal. Llámame, llámame. Lo que tú quieras, hermano. Era una señal de humo ahí. Ah, ya basta, por favor. O me llamas a mí, yo se lo digo. Además que las lunas de miel del señor Petro con los medios le duran 5 minutos, no le dura más de eso. Bueno, muchachos. Bueno, por ahí salió el canciller también. Pero, muchachos, esto conecta con lo que estábamos hablando. Si bien hay una clase política que sucumbe a la presión de las redes sociales, a veces tenemos líderes que también sucumben a las presiones de los players de poder, a los medios de comunicación, a los que están diciendo tal o cual. Y por eso, discúlpenme que yo sea tan repetitiva, pero es que yo quiero poner ejemplos de estadistas. Aquí hay hombres que han gobernado, que no les importa lo que digan y toman las decisiones y van para adelante. Eso es un estadista. Cuando el estadista empieza a vacilar. Ay, pero es que déjame ver qué dicen aquellos, pero es que me van a sacar en una revista, pero es que me van a poner mal una portada. Ya eso no es un estadista. Pregúntale a Putin si a él le importa cuando va a tomar una decisión lo que los medios van a decir. No, para nada. Pregúntale a Xi Jinping. Me se echó el mundo encima. Pregúntale a Xi Jinping si él piensa, antes de hacer algo, en qué van a decir en WeChat, qué van a decir en WeChat de mí. No les importa porque son estadistas y saben hacia dónde caminan. Y además no solo saben hacia dónde caminan, conocen el respaldo popular que tienen. Entonces yo debo inferir que estos señores no están muy seguros del respaldo popular que tienen, porque cuando Hugo Chávez tomó decisiones serias, como por ejemplo las leyes habilitantes, la reforma a la constitución, se las echó contra medio mundo, teniendo los medios en contra, teniendo todo el mundo en contra, pero él estaba muy seguro de la base popular que tenía. Entonces eso es la diferencia entre un estadista y un monigote político. Gracias. No, ya más que uno se pregunta qué ha pasado con las inhabilitaciones de Cristina Fernández, de Rafael Correa, de Evo, proscribido del país, no puede ir como en 20 años. No puede ir. O sea, entonces hay un doble rasero en este tema de las inhabilitaciones. Y en acción. También la inhabilitaron en Colombia. Y a piedad y en acción de presión que hace Estados Unidos contra los países. Mira, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Unos gobiernan pendiente de las redes sociales y otros gobiernan pendiente de ver qué le van a decir en los Estados Unidos. Vamos a hacer un análisis con respecto al tema de los Estados Unidos. ¿Con quién se está congraciando María Corina Machado? ¿Cuáles son los factores de poder que están lanzando? Digamos, vimos a Palmieri diciendo nuestra candidata es María Corina, con un paso desacertado, porque ellos saben que María Corina Machado no puede hacer parte, digamos, de este escenario electoral. ¿Quiénes han venido hablando? ¿Ha venido hablando Marco Rubio? ¿Ha venido hablando Díaz Valar? ¿Quiénes son? Y María Elvira Salazar. Y María Elvira Salazar. ¿Por qué estos personajes siguen presionando en un escenario que ya estaba negado por el mismo acuerdo de Barbados? Bueno, pero fíjate. Entender Estados Unidos, entender cómo funciona la diplomacia y el sistema norteamericano no es algo tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos respuestas de la Casa Blanca que no siempre están alineadas con el Departamento de Estado. Esto es lo primero que debemos de entender. La postura incluso de Francisco Palmieri no es como aquí que, por ejemplo, un embajador cuando habla de Venezuela ¿Habla en nombre? Está hablando en nombre del presidente. Aquí ningún embajador hace dibujo libre. Aquí ningún representante, es más, ningún ministro en este país habla a dibujo libre. Aquí hay una línea política, hay una línea de gobierno y la sigue. Hay unas ideas fuerzas. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos incluso a veces hay posiciones contrapuestas entre las agencias de inteligencia. Por ejemplo, el FBI dice una cosa, la CIA dice otra cosa, el Pentágono otra cosa. A nivel de Estado, una vez la Casa Blanca dice una cosa, otra vez el Departamento de Estado dice algo. Las declaraciones del embajador Palmieri que me parecen inoportunas porque él, a diferencia de James Story, venía como con una actitud mucho más... Sí, 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 más comedida. Más comedida. No me voy a metir, pero las últimas lo colocó otra vez al nivel... No, ya, militante de Venezuela inmediatamente. Jane era militante de Voluntad Popular, este se lo convirtió en Voluntad de Venezuela. Pero esa no podemos, no por ello podemos decir que esa es una postura de la Casa Blanca. O sea, no me atrevo y no lo digo yo creo... Pero Brian Nichols también anda como en la misma teta. Porque eso es Departamento de Estado. Cuando salga John Kirby o cuando salía, por ejemplo, Juan González, tú decías, eso es la Casa Blanca quien está hablando. Claro. Pero mientras que salgan Nichols y ellos, tú dices, ese es el Departamento de Estado. Ahora, el tema de la negociación si uno se pone a analizar, porque han atacado mucho a Rosales por el tema de lo que además dicen, no, Rosales estaba fuera del país, regresó, negoció, se vendió al gobierno. Pero entonces, si tú analizas y si tú ves el contexto, ves, por ejemplo, los casos de negociación que hicieron que, por ejemplo, personajes como Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa, es decir, muchos de estos opositores regresaran al país. ¿Por qué a Rosales se lo endilgan y no se lo endilgan a otros sectores? E inclusive, mencionando a la misma María Corina, que pidió una invasión, ¿por qué a los otros que negociaron para poder volver a Venezuela entonces no le dicen absolutamente nada y a Rosales sí? la hipocresía de la política porque incluso les voy a responder con otra pregunta, es la misma hipocresía de por qué un sector, el sector impóluto, la plataforma María Corina, llama a la cránea, a Brito, a Parra, a toda esta gente que hace política en lo nacional cuando ellos son unos a la cránea internacional porque viven de nuestros activos afuera, entonces parece... Leopoldo López pidió más sanciones hace ayer. Leopoldo López es la gran mayor. Si hay alguien que se ha lucrado de la crisis venezolana, él con su ONG... No, eso es un elemento succionador de las riquezas venezolanas. O sea, tú sabes lo que es... Chico, esto... Mira, este país es noble, ¿vale? Porque este país debería reclamar. El colmo de Leopoldo fue poner... No les bastó con todo el dinero que se llevaron con el interinato, sino colocar a su mamá en la plantilla de monómeros. Eso yo creo que fue la capa del frágil. Bueno, es que su mamá fue la que hizo todo para que naciera Primera Justicia si nos remontamos a aquel momento como fundación. Claro, pero entonces vamos a las preguntas de ustedes. Unos son buenos y otros son malos. Bueno, porque unos sí son alacranes y los otros no. ¿De qué vive? Todo el que cobre la Asamblea 2015 es un alacrán. Claro. Todo el que viva de CITGO es un alacrán. Es un chulo. Todo el que viva de nuestros activos afuera es un alacrán. Todo el que le recibe plata a la Unión Europea, por eso yo lo llamo alacranes internacionales. Si estos son alacranes, está bien, yo no voy a discutir contigo. Ah, son alacranes, pero ustedes son alacranes internacionales. Es la hipocresía. ¿Hay muertos en política? Siempre resucitan, pero yo creo que... Hay un electroshock que revive a cada uno de esos sectores, digamos, de la política, de la vetusta política que terminan renaciendo nuevamente. El renacido. Mira, por eso es que a veces cuando dicen, no, que la dictadura, que la cosa... Mira, si estos niñitos se comportaran así en otros países, te apuesto que no revivirían jamás, porque es la hipocresía. Esto que se hace aquí o que se ha hecho aquí no se puede hacer en ningún país. Vaya usted a Estados Unidos y autojuramente se presidente. María Corina, lo que hizo el Deporado y lo que hizo María Corina. Vaya usted al Reino Unido y autojuramente se presidente, por favor, no podemos ser hipócritas. Entonces, yo creo, lo que yo sí creo, muchachos, es que el 28 de julio tiene que servir para que la política pase una fase de curación. Ahora, te hago también una pregunta que tiene que ver con el tema de... también ha sido... recientemente se ha aprobado en primera discusión esta ley antifascismo. Entonces... Eso también generó demasiado impacto en las redes sociales. en las redes sociales y este mundillo, pero también uno dice, bueno, hay gente que dice, bueno, en el caso de María Corina, ella pidió una invasión. No hace falta necesariamente esta ley para juzgarla. Ella pidió una invasión. Pidió la activación del TIAR y se hizo pasar como diplomática de Panamá. De una fuerza multinacional que pudiese entrar a Venezuela. Total, mira, yo no le tengo miedo a la ley del fascismo porque yo no cruzo las líneas del fascismo. En los que tienen miedo y los que andan chillando con la ley son, entonces debe ser que se andan siempre en un mar de conspiración y un hilo allí. Si usted es demócrata y usted se comporta como es, ¿por qué usted va a tener miedo? Por ejemplo, hay países que le dan pena de muerte a la corrupción y tú no ves a la sociedad en shock por eso. ¿Por qué? Porque los corruptos son los que se tienen que preocupar. Si usted no es corrupto, usted no se tiene que preocupar por eso. Ahora bien, hay que poner orden. Hay que poner orden porque, mira, no es posible que yo pida una intervención militar extranjera y después vengo y me postule. No es posible que yo haya tenido algo que ver con la destrucción de nuestros activos en el extranjero y después vengo y me postule. ¿Qué mensaje le estamos dando nosotros a las generaciones que vienen atrás? ¿Qué mensaje le estamos dando nosotros a nuestra gente, a nuestro país? Y esto no se trata y aquí es donde yo me permito, muchachos, y aquí es donde nos convertimos en juntos, pero no revueltos. Esto no se trata de un tema de defender al gobierno. No se trata de un tema de hacer la apología al gobierno ni de que yo sea chavista o no. que yo nunca he negado mi vinculación con el chavismo y mi cariño por Chávez. Que tengo mis diferencias pragmáticas con el gobierno, bueno, eso es normal y hay en democracia más. Que la sé canalizar también, eso es otra cosa porque una cosa es que usted disienta al gobierno y usted se siente todo el día en Twitter a mentarle la madre a Maduro o hasta diciendo como dijo el niñito a Vendaño o insurrección y todas estas cosas. Usted puede disentir bajo la crítica y la autocrítica pero lo hace bajo el término del respeto y de la democracia. Mire, yo no estoy de acuerdo con tal cosa y lo hace bajo el término del respeto. Pero ahora bien, hay una línea fina entre defender a la patria, defender la democracia y ser del gobierno. Entonces te dicen quienes nos acusan a nosotros no es que tú eres gobernera porque estás en contra de las sanciones. Ah, bueno, entonces seré gobernera. Pero hay un montón de sectores opositores que están en contra de las sanciones porque eso va en detrimento, digamos, de las condiciones objetivas de la economía venezolana. Por la mayoría. Nos afecta a ellos mismos. Ellos no han querido entender que nosotros vamos a salir a hacer campaña porque yo voy a salir a hacer campaña no por un candidato. Aquí acabamos de definir en Juntos pero no Revueltos que la señora Indira Urbaneja se... Acabamos de anunciar que la señora Indira Urbaneja se va a lanzar como alcaldesa de Chacao. Así que un aplauso. Bueno, un aplauso. Mira, Duque, Duque, se está viendo este programa. pero ya va, ¿cuál es el problema? Duque, te están roncando en la nuca, hermanos, ya sabes, ¿oíste? Porque la otra que se quiere lanzar como candidata a la alcaldía de Chacao es Gloria Pino. Y hay otra, Cecilia Rocha. Cecilia Rocha. El hermano tiene un enjambre de mujeres y te van a soplar el visteo, ¿oíste? ¿Qué te parece la Cecilia Rocha? ¿Qué te parece? Ya vamos a hablar de eso. Mira, mi problema, ¿viste la coacción de inmediata? Tú dices, no, yo no quiero problemas con las redes sociales. Bueno, yo no quiero problemas con Duque porque mi oficina queda en Chacao y no quiero que me manden y después te lanzan y paga los impuestos acá. Cecilia Rocha es un ejemplo de lo que no debe de ocurrir. Ocho millones de dólares. Una señora que nunca entregó cuentas en su gestión. No es solamente que no entregó cuentas, es que era una autócrata, era una persona que negó de plano los procesos electorales, duró 15 años en la Universidad Central de Venezuela, se robó nada más en esa jugadita porque habrán otras jugadas. Prácticamente tres millones de sobreprecio, tres millones doscientos mil dólares de sobreprecio en una jugadita que ella hizo. El pago de comisiones, doscientos mil dólares. Doscientos mil dólares y lo puso en el contrato. Ahora vamos a la real política. ¿Qué debería de pasar con esa señora? Inhabilitada políticamente. Debería estar inhabilitada. Ajá, pero ¿qué va a suceder? Bueno, perseguida política. Perseguida política del régimen. me están quitando. Miren, me comprometo para el próximo programa a traer una listica de personas que en Estados Unidos empezando, mira, tenemos casos recientes de, yo me recuerdo por ejemplo una vez que la hija de Bill Clinton le metieron presa porque estaba conduciendo fuera de las normativas. Era la hija del presidente de la república. La hija del presidente de la república. Bueno, en estos días le pasó a un hijo de Bolsonaro que también había cobrado, prestado una plata y no la pagó. Si aquí por mala suerte agarran a un hijo de María Corina, de Delsa, alguno de ellos y los meten presos es, no vayan a decir que vamos a amenazar desde juntos pero no revueltos, no estamos diciendo absolutamente nada aunque si sus hijos se comen la luz, créanme que le puede pasar porque ha pasado en otros linderos digamos territoriales. En Colombia agarraron al hijo de Petro y lo psiquitrillaron. Claro, al hijo de Duque y al hijo de Uribe no le hicieron absolutamente nada pero al hijo de Petro lo psiquitrillaron inmediatamente. Ahora hay un tema también por cierto esta semana se habló mucho ya cerrando la semana de el señor Duque dice que hay amenazas contra la vida de María Corina un poco raro fue replicado después eso cuando ellos dicen eso es porque pueden pretender hacerle un atentado a María Corina para echarle la culpa al gobierno. Hasta el caso de Leopoldo López cuando se entregó y ahí había una gente sobre Ledesma estaría interesado en matarlo. Muchachos recordemos que esta elección representa el final político de muchos de ellos y ellos van a echar ellos van a echar el resto y el resto ellos han demostrado que a ellos no les importa desde pedir un bloqueo naval para que la gasolina no le llegue a la gente porque la gasolina es para la gente no era para el carro de Maduro ni de Diosdado ni de Silvia era para el pueblo ellos han llegado a dejar al país sin DirecTV por favor si sancionaron a DirecTV O sea esta gente ha demostrado que no tiene escrúpulos para competir por el poder competir por el poder es sano o sea es normal que yo quiera competir ¿En democracia? Es normal lo que no es normal es que te asfixies a la gente para llegar al poder eso es lo que no es normal y eso es lo que a mí que no estoy inscrita en el PSU que no soy militante de Nicolás Maduro me aleja de esa oposición porque tú nunca vas a poder estar con una oposición ¿Cuál de las figuras dentro de los 12 candidatos y en ese digamos prismacolor político te gusta coquetea con tu corazón? Luis Ratti Luis Ratti Vamos a ver ¿Siente la animadversión por Luis Ratti? Vamos a ver Bueno mira Vamos a ver Tengo aquí de hecho tengo aquí las fotitos Ah ok yo vi otra cosa Viste una foto Las fotos en toples no las tengo aquí Yo vi como unas cosas ahí raras No, no, no yo aquí no guardo ni las fotos en toples ni de mis enamorados porque tú sabes que a mí me pueden muchos enamorar ¿Tienes enamorados del gobierno? Tengo, tengo claro Altos funcionarios jerarcas No vale A mí me atacan son los muchachitos estos que cuidan los ministerios ¿Tienes algún colágeno por ahí? Siempre hay que tener un colágeno Cumplo año el 14 de abril lo digo desde ahora Yo cumplo el 12 No, este mes este mes promete Este mes escandela Este mes escandela Abril define muchas cosas Aquí, aquí a ver Fíjate Abril así Mira Aleatoriamente ¿Qué me salió ahí? Oye, no Míralo tú ¿Qué me salió ahí? Le salió un alacrán Luis Ratti Miren, a la cámara me salió Mira ¿Y tú por qué le dices a Luis Ratti a la cara? Bueno, así le dicen Lo hice al azar Es posible que yo comience apoyando a Ratti y vaya evolucionando Claro porque es una carrera de obstáculos Claro Además yo creo muchachos responsablemente que este tarjetón tal como lo estamos viendo ahorita no va a terminar así Yo no creo Sí, van a haber van a haber acuerdos negociación Yo no creo que lleguemos ¿Quién negociaría con quién? A ver Mira Ojo asumo la responsabilidad de lo que digo Esta es una quiniela Yo creo, por ejemplo que Juan Carlos Alvarado sería muy potente que dos tarjetas históricas como Cope y ADC se fusionen No estoy diciendo ¿Para apoyar a quién? No, no lo voy a hacer porque son mis amigos que se van a molestar pero yo creo que esas dos tarjetas se tienen que sería una dupla genial Esto parece como un reinado ¿Me entiendes? Que empieza Mira ¿Y con qué vestido va a salir? ¿Y será que en vestido de baño ella puede remontar? Ajá Vamos a ver Dale pues Lánzate Yo creo que ahí tiene que haber una alianza Creo que Entre Alvarado y el Burro Martínez Sí, porque serían dos tarjetas muy fuertes O sea, es un mensaje Estoy hablando desde el marketing político de decir Oye, ADC y Cope se unieron históricamente Wow, les puede sumar unos votos interesantes Creo que otra opción Bueno, hay otros que yo tacharía sin duda de aquí pero no lo voy a decir públicamente porque yo hago tendencia entonces no puedo tampoco así Este Yo creo que Edmundo va a terminar declinando Tu vaso Termina declinando por Manuel Rosales Claro Es que el pobre Edmundo Nadie ha salido a hablar de él ni la misma María Corina Pero ella tampoco ha salido No le construyeron una épica al mundo Porque a la señora sí No Es filósofa de Academia de la Lengua Tiene varios posgrados Su maculaude Ya que hablaron de la señora Corina Yo no quiero que este programa se termine sin que hablemos Vamos a bautizar hoy a la señora María Corina aquí como la mata vieja A María Corina como la mata vieja Es una mata vieja Dios mío pero por qué tú dices Una mata abuelita Bueno Mata abuelita Separa lo subjetivo y lo sentimental que tienes en contra de María Corina Pero eso debería ser un delito ¿Verdad? Ella está abusando como tú decías A mí me preocupan son los banqueros que están detrás de ella y las transnacionales A mí María Corina No me importa Ella es una mujer a quien quiero a quien respeto Me parece una mujer inteligente que ha jugado mal el ajedrez simple Ha movido muy mal sus piezas Eso no quiere decir que sea bruta Es inteligente Pero bueno A veces uno A mí a veces se me van las niebles ¿Y por qué le dices la mata vieja? La mata abuelita para que suene más lindo Sí, sí, sí Porque mata vieja Abuelita Yo creo que la ley de la tercera edad debería de aplicarse a la María Corina porque ella en el 2015 hace nueve años hizo exactamente se lo voy a decir en inglés The same Ella hizo lo mismo con una señora que tú te sabes el nombre Isabel Pereira Ajá ¿La utilizó? Porque ella se iba a lanzar a diputada estaba inhabilitada no se le permitía ella se enfrentó nuevamente a la MUD Mira, es un bucle es un déjà vu Eso fue cuando hizo lo de la OEA y Panamá Claro no le permitieron inscribirse en la elección del 2015 y ella le dijo a la MUD yo tengo mi sustituta y se aparece con esta señora de 73 años en ese momento Que ya debe tener 82 años 82 años O sea, tiene una predilección por la gente de 80 años Una fijación Una fijación erótica Eso sí hay que reconocerle algo también con un currículo bien elevado la señora Isabel presidenta de CEDICE escritora de libros una señora muy interesante ¿Es un problema de currículo o no es un problema de burdel político lo que va a imperar aquí? No, yo creo que en ese pero en el caso de María Corina yo creo que el criterio de ella es que su autoestima es muy baja y su ego muy alto que le impide incluso irse por una mujer de su edad o mejor que ella ¿Por qué no le levantó la mano de su fuerza política? ¿Por qué no te metieron a ti Delsa Solórzano? Por favor, por el amor a Dios ¿Qué pasó contigo? Yo veía el seño el seño fruncido de Delsa Solórzano cuando nombraron a Corina Yori eso fue horrible Yo creo que ella hasta ese último momento aguardaba Ella esperaba Hay una imagen donde ella se queda viendo con una cara así como de rabia molesta Yo tengo mucho tiempo trabajando con políticos y ustedes no imaginan lo que es el ego y el deseo político Eso es como cuando te lanzas literal a Miss Venezuela y hasta el último momento crees que la corona va a ser tuya Es un tema natural ojo y es normal Mira, pero ahí hiciste como un análisis una pequeña quiniela de quién debería apoyar a quién o qué tarjeta debería funcionar ese control pero yo quisiera que tú me dijeras quién podría quedar o sea esto es como los mundiales de fútbol y ahí está la eliminatoria ¿Cómo debería ir quedando eso? Dime dime tres candidatos que tú crees que van a quedar ahí a primera vista ojo cerca del 28 Maduro Rosales Luis Eduardo tiene mucha posibilidad por lo que es el partido la tarjeta claro Bernabé pesado no hablo Bernabé pesado no chica no le diga le está diciendo gordo a Bernabé le está diciendo gordo a Bernabé vale no, no pesado políticamente por la tarjeta una tarjeta de 80 años pesa y no hay un pueblito en Venezuela donde no queda un adeco por ahí yo creo que bueno el conde puede entrar en la jugada si y solo si cambia ese marketing político y el conde tiene que recuperarse de dos pero el conde yo lo veo nervioso lo veo digamos transitando por el silencio del solipsismo político no lo veo no lo veo desde el punto de vista del marketing muy mal porque además le fue muy mal porque acuérdate que el primero se metió en la primaria hermano este programa es mi Venezuela hermano pero como la ves tú no lo veo muy mal muy mal le falta burdel político ay mira tú sabes que estoy pensando en convertirme en el Osmel Sousa de la política bueno aquí le esperamos los cendros y aquí le esperamos la nariz no nos vamos a desviar metas diciendo no ya hay candidatos con votos ahí y ha sido ya vamos a la semifinal me dice bueno el presidente Maduro va por el gran pueblo patriótico Luis Eduardo Martínez va quedando ahí por ahora no puedo meter al conde porque no he visto el cambio si veo un cambio puede ser que de aquí a tres semanas esto cambie y es el partido el partido con Manuel Rosales Luis Eduardo Martínez estamos hablando del caso de la oposición yo creo sí hay mucha gente que incluso Carri tuvo una votación interesante en Caracas pero yo todavía no veo el despliegue nacional de él pero tiene estructura con avanzada yo lo veo nada más en Aragua porque no se lanzó a gobernador de Aragua y ya te lanzas el otro año no sé o este año si hay que hay elecciones regionales ese es otro programa ¿viste? ese es otro programa ¿dónde quedarán los candidatos presidenciales? ¿en qué gobernación? fíjate tú bueno por ejemplo ¿en qué alcaldía? recordemos que José Brito vuelve a Anzuategui casi gana por menos de 20 mil votos que fue por esa miseria de ir la oposición dividida porque si ahí la MUT no se divide le ganan le ganan Daniel Ceballos por ejemplo Daniel todavía le falta carrera yo creo que de hecho él está consciente creo que él está consciente de que esto es como no siempre tú te lanzas para ganar a veces tú te lanzas bueno perdiendo perdiendo también se gana aunque Rosales dice que no compite por quedar segundo ayer en este día lo decía bueno yo creo que no compite para ser un segundo para no ser un segundo bueno pero con Chávez quedó de segundo sí 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 entonces pero bueno Dios mío la política su tizagueo sus bemoles sus altos y bajos emocionales esto es una montaña rusa de emociones no vaya a preocuparse que todavía faltan más capítulos faltan más giros narrativos faltan más cambios dentro del guión faltan más cambios de personaje todavía no sabemos María Corina convoca para el día sábado este programa va a salir porque el domingo y porque protesta afuera y no ¿dónde están los cuatro? porque en el Bejucal en el Bejucal no va nadie hermano aquí no va nadie en el Bejucal van 200 personas en Caracas ella nunca logra meter a nadie entonces ella está viendo si a lo mejor afuera bueno y Casal está callado ¿por qué? Casal desapareció desapareció bueno eso para que tú veas son personajes dicen que Casal dio mucha información sobre el tema del fraude electoral del 22 de octubre habló por completo y yo creo que eso es una carta que el Ministerio Público tiene allí pero además les voy a dar un dato ay imagínate Corina Lloris que era de la comisión de primaria es parte de ese delito o sea vámonos a un escenario donde la MUD la hubiese inscrito porque quien no la escribió fue la MUD no Maduro ni Rosales no se metan con Rosales chicos que dejen el bullying hermanos si no me voy a terminar siendo yo el jefe de campaña de Manuel Rosales si me matan y me muero no es que tú recogiste a Ratti ahora recoge a Rosales no me extraña claro hermano y Gerardo Blay un reciclador político mira no sé si podemos poner el video de Rosales antes que termine el programa vamos a pedirlo véalo las dos tarjetas y la candidatura presidencial y vean a ver que van a hacer con eso y ojalá no llamen a la extensión y dejen a Maduro seis años más y que este país se siga cayendo a pedazos esa es la responsabilidad de cada quien esa campaña que me hicieron que empezó cuando yo salí de la cárcel bueno salí por la negociación y cómo han salido de todos los precios cómo van a salir los que están hoy en la embajada de Argentina por una negociación verdad pero así salí yo de la cárcel también después de estar más de un año en el hipócrita mira ahí está ahí está pero también dice una cosa María Corina negoció el tema del salvoconducto a las personas que estaban ahí ella siempre del partido 20 Venezuela ella siempre ha negociado lo que pasa es que ella es una hipócrita no lo dice eso es como la gente que le da pena decir que ve el mazo yo veo el mazo y lo digo siempre pero hay uno que lo ven calladito ella negocia lo que pasa es que eso le traería problemas con su base con su público de galería con su público de galería porque ella de por sí ella tiene varios problemas con su base la primera fue cuando se abrazó con su perlano porque la base le reclamó bueno pero ven acá cómo te vas a abrazar con estos tipos si son los responsables de la pérdida de círculos monómeros de la corrupción naranja y todo este tema después bueno fue y se abrazó imagínate tú con Andrés Velázquez con el chiripero con una cantidad de factores que yo no tengo nada contra ellos lo que pasa es que ella es la impoluta entonces que hace la impoluta la Santa María Corina juntándose con esos mundanos ella no se une con Rosales porque su base no se lo va a perdonar no la van a pero ella andan negociando la van a psiquitrillar ella andan negociando que si le dan la vicepresidencia que si le dan la silla de Delcy Delcy Rodríguez ponte pila porque María Corina te quiere serruchar no ya va pidió la vicepresidencia PDVSA pidió PDVSA pidió el ministerio de defensa cuidado y mete a un familiar de Tamara Suju a propósito tiene por ahí el video de Tamara Suju eso no hay que dejarlo pasar el video de Tamara Suju que habla supuestamente que Venezuela es el patio trasero que no pueden perder el patio trasero de los norteamericanos vamos a ver ese video de la señora Tamara Suju vamos a verlo lo vamos a poner aquí porque vamos a entrar en edición es una triangulación y yo no sé Miguel Ángel si si estos países como tú dices tú tienes la esperanza y tú dices que se están dando cuenta de que perdieron ese patio y tienen que volver a recuperarlo porque es el patio trasero de la primera bueno yo no me siento ni el patio ni soy el trasero de absolutamente nadie yo lo que creo es que está el trasero de alguien pero no el patio sí 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 aquí lo que aquí lo que aquí lo que aquí lo que impera es lo que denominaba el señor Hegel la dialéctica del amo y el esclavo y yo me niego en absoluto a ser el patio trasero de alguien y a ser el esclavo de alguien bueno yo creo que esta señora es el engendro de Henry Kissinger o sea no sé la fruta madura la doctrina monro después de tanto tiempo en serio mira lo primero que yo voy a solicitar asumo la responsabilidad señor fiscal general señor Jorge Rodríguez lo que pasa es que yo no sé cómo es el proceso pero esta señora hay que quitarle la nacionalidad esa señora no puede tener ningún documento que diga que ella es venezolana bueno eso es parte del debate fíjate está esta ley contra el fascismo pero también se habló en algún momento de una ley para quitarle la nacionalidad a ciertos personajes pero tú crees en la Venezuela de hoy tú crees que una ley de ese tipo puede tener cabida es que es necesaria chicos es necesaria una ley para quitarle la nacionalidad por delitos graves una desterrada hay que desterrar a esa gente Leopoldo López que salió pidiendo esta semana reimposición de sanciones hay que quitarle la nacionalidad esa gente no puede llamarse venezolano mira a propósito de Venezuela el día jueves que este programa sale el domingo a las 8 de la noche miren lo que dice Elon Musk Venezuela tiene una gran riqueza en recursos naturales si Chávez no hubiera destruido su economía aumentando el papel del gobierno hasta el socialismo extremo del país sería muy próspero Elon Musk se la pasa linsojeando por ahí analizando emulando jalándole bola al señor ¿cómo se llama? al señor Milley para que en el triángulo del litio le entreguen todo el litio y poder hacer todos sus carros eléctricos pero ya va Pedrito la cosa no es tan simple esto va más allá de un tweet Venezuela tiene grandísimas reservas de minerales raros de coltán necesario coltán azul necesario para hacer circuitos tarjetas inteligentes y todo lo que tiene que ver con tecnología el señor Elon no da puntadas sin dedar y te voy a decir algo cuando a mí me acusan no que tú le tienes rabia a María Corina que tú odias a María Corina mira yo no tengo por qué tenerle rabia a esa señora a mí el único temor y por lo único que la combato es por lo que hay detrás de ella Elon puso ese tweet y quién le respondió mi amor aquí está quién le respondió María Corina María Corina sale respondiendo y voy a leer las respuestas de María Corina yo no le había prestado atención al tweet y a las respuestas ulteriores papi papi y qué le dice María Corina le dice el pueblo venezolano está luchando por la libertad y la democracia contra el régimen socialista extremo impuesto por Chávez hace 25 años la tipa que habló del socialismo cómo es lo que ella planteaba la vasta riqueza de recursos naturales que es lo que ella le quiere entregar a Elon y al que se le atraviese eso es lo que ella quiere mi problema con María Corina es que ella lo que le quiere es entregar a todas las transnacionales que ella tiene atrás las riquezas de nuestro país y no se lo vamos a permitir porque ya fuimos colonia de los españoles durante mucho tiempo y no vamos a volver a dejarnos colonizar vamos a ver no jodas y entonces dice la vasta riqueza de recursos naturales te la entrego en bandeja de plata se aprovechará mírala para reconstruir la nación se le está entregando se le está insinuando Elon una melecita Elon mírame que yo te voy a entregar apóyame mándame platica Elon que yo te voy a entregar Elon quítame el hilo bueno yo te voy a decir algo mira a ver Elon ustedes saben que yo soy políticamente incorrecto por eso digo ese tipo de cosas Elon Musk me puede quitar el hilo dental que cargo puesto ahorita pero entregale las riquezas de coltán y de todo lo que tenemos aquí no eso no Elon o sea si tú quieres una noche conmigo no hay peor pero los recursos del país no te los doy una cosa es lo afectivo otra cosa es lo sexual y otra cosa es nuestro país no pero déjame terminarlo no mira 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 hay algo que está pasando porque fíjate que este señor también se metió en el caso del salvador y lo habló con el con el presidente de salvador se fue para argentina habló también con el presidente con el loco milley mira mira lo que le dice termina la señora maria entreguista machado la vasta riqueza de recursos naturales de venezuela se aprovechará para reconstruir la nación y convertirla en un país próspero con una economía de mercado moderna y un estado de derecho abierto a inversiones globales es decir Elon apóyame que yo voy a dejar que partir aquí en todos los sectores una vez que superemos la dictadura de maduro pero ese tweet de que día es ese es de hoy pásame esa respuesta porfa ahí al teléfono al whatsapp y lo vamos a mostrar aquí está aquí está aquí está hace una hora le escribió y por supuesto en inglés no vaya a pensar no como no como no pero bueno hace parte del estratagema del terror total de la entrega bueno plausible de estos sectores de la soberanía del intento de entrega por eso quieren caotizar las elecciones por eso quieren caotizar el país por eso quieren nuevamente enrumbarse una confrontación civil y los ciudadanos respetables de venezuela de las diversas orillas de las diversas corrientes políticas ideológicas estamos dispuestos a batirnos en duelo por la soberanía de nuestro país por eso viene este programa juntos pero no revuelto la excusa perfecta para que en medio de la diferencia encontremos un espacio para la unidad de criterios y si no tenemos unidad de criterios no importa como decía Voltaire yo puedo estar en desacuerdo contigo pero haré todo lo imposible para que tú puedas expresar tu opinión y eso es lo que vamos a hacer aquí en juntos pero no revuelto bueno la semana que viene igual nos vamos a ver el próximo domingo y vamos a tener un invitado quien será nuestro invitado recuerde que este programa es como los comentaristas de mis universos y de mis venezuelas hermanos aquí vamos haciendo análisis hermenéuticos de la política venezolana tenemos que despedirnos ya saben que todos los domingos a las 8 de la noche nos vamos a ver en juntos pero no revueltos con Indira Urbaneja y el señor Michel Caballero hasta luego nos vemos chao